En el programa de hoy vamos a ver un precioso proyecto que tengo justo aquí detrás. Una cocina muy bonita con isla, con torres, con desayunador. Pero es que además tanto me lo habéis pedido en los comentarios que esta vez vamos a grabar, no te voy a decir el piso completo, pero casi casi. Vamos a ir por todas las estancias recogiendo las mejores ideas. Si estás pensando en reformar o arreglar tu casa, hoy en este programa especial creo que puede recoger muchísimas ideas. Y además no lo voy a hacer solo. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Oye, quizás has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Quiero decirte que si es así, enhorabuena porque estás en el canal indicado. Pero si con toda la información que puedes recoger en todas nuestras redes sociales, incluyendo las fotos que tenemos en alta calidad, en nuestro perfil de Instagram, en nuestra página web, no consigues hacer ese diseño, ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí abajo en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta etiqueta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y te decía al principio que hoy no iba a estar solo, porque es que hoy nos va a enseñar el proyecto la mente que lo ha pensado. Mi amigo John. ¿Cómo estamos, Rani? ¿Todo bien? Bienvenido, te presento todos los cocinólogos, todas las cocinólogas. ¡Qué ganas tenía de estar en tu canal! Madre mía, lo veo siempre, me divierte. Pero esta vez eres tú el que vienes a mi casa y te voy a enseñar cómo lo hemos hecho. Aquí a jugar. Nosotros solo nos encargamos de la cocina, pero yo he tenido la suerte de vivir toda esta reforma. Así es. Y verla poco a poco. Quiero que nos digas todos los detalles para que los puedan ver. Pero te digo más. Si quieres ver más acerca de los trabajos de John, ver cómo se las gastan las reformas, porque esta es una de muchas. Bueno. Te animo a que vayas a su cuenta de Instagram. John te lo busca. De letréale John. J-O-H-N. Así. Porque se puede escribir de muchas maneras. John te lo busca y ahí en Instagram lo puedes ver de muchas formas. Así es. Antes de entrar en la cocina, ¿había algo que te obsesionaba de esta división? Era el don de poner la tele, que todo estuviera totalmente metido dentro del salón, que fuera una zona divertida para que puedas ver con un montón de gente, porque toda esta estancia la dividimos en 105 metros. 105 metros que tenemos seis partes. Tenemos entrada, tenemos zona de despacho, tenemos zona de sofás para ver la televisión, zona de lectura y luego se nos quedaba una parte muy, 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 muy escondida, que era la zona del comedor. Claro, y tú me estarás preguntando, ¿y aquí dónde pueden ver la tele? Pues aquí era donde nosotros nos comimos un poquito la cabeza, Dani, hicimos esta locura. Queríamos tener la tele totalmente girada y que esto fuera también la zona más importante del comedor. Y está todo unido, nos las hemos ingeniado para que no haya ni un solo cable y todo esté totalmente comunicado. Claro, porque lo normal es que en alguna de las patas continúes algún tubo de metal que también está bien. Pero... Que también está bien, pero claro, imagino que por algún lado llegan los cables... Eso ya es imaginación, no se puede descubrir todo. De tal manera que con este sistema nos sirve la tele para la zona de salón, la podemos ver también en el comedor, pero también si estamos en la barra de la cocina. Claro, eso es, perfecto. Vamos a ver la cocina y luego vamos a que me cuentes tres cosas. La cocina, como ya sabes, siempre con las cosas que diseñáis y cómo lo hacéis, me encanta que siempre se vea. Y sobre todo lo que te decía antes, creo que es una casa súper divertida, Dani, y tiene que estar totalmente unida con el resto de la casa. Y si quieres, abre esa puerta de ahí... ¿Puedo abrir yo esta? Y mira dónde se esconde. O sea, de repente, no sé si me veis, estoy aquí, pero es que esta puerta, fíjate, entra, 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 entra... Y ahí desaparece. Que se va. Y ahora queda todo esto abierto. Ahora queda donde tú entraste y nos hiciste todo esto, que a mí me parece chulísimo. A ver, en diseño teníamos muy claro cómo iba a ser esa cocina. Aquí había dos líneas maestras que John y John coincidíamos. Una, que toda esta pared había que sacarle el máximo partido, y luego había que hacer una isla, una isla central que tuviera toda la zona de acción para la cocina. Yo creo que hicimos una zona de trabajo súper aprovechada y sobre todo bien dividida. Que tú te apetece comer un día, que a mí es lo que busco, sobre todo en mis reformas, que te apetece comer un poco más informal, un poco más rápido, desayunar, tomarte un vinito mientras el otro cocina, pero que siempre estés muy cerca de la zona de salón, comedor y etc. La vista es espectacular. Una isla de 3 metros 13 de largo. Prácticamente la plancha entera de Decton. Un Decton Ring tan bonito con la textura, que además tiene estas pequeñas enviduras, que le da ese realismo brutal. ¡Qué bonito! Fregate en un rizzo negro, lo tuviste claro también desde el principio, darle el toque en color negro. Hicimos algo que también nos caracteriza muchísimo, ¿no? Es hacer la isla por un lado, por delante, en un color. Este blanco perla, que es el blanco perla que acompaña a toda la cocina, pero tenemos el color roble por detrás y el color roble también en la parte del desayunador. Genial. Así que la isla, depende por qué lado la veas, te da una sensación u otra. La zona de Torres es muy sencilla. Frigorífico y congelador de integración. Ocultos, para que desde el salón, con toda esta vista presidencial, dos máquinas en acero, ni en negro, ni en blanco, no nos convencía. Dos piezas completas. Aquí sí que le dimos bastantes vueltas. Si hacer un escamoteable para dejarlo abierto. Pues te voy a decir una cosa, Dani. Creo que hemos acertado. Es tan bonito como diseñáis la zona del desayunador con la madera y tal, que encima luego vamos a ver la importancia que tiene la madera en esta casa y creo que lo bordas. Sí, porque había algo que no sabíamos cómo iba a reaccionar la cocina frente al resto de la estancia. Y claro, pensábamos que haciendo esto tan bonito no tenía sentido en ningún momento del día taparlo. Es algo que tanto de día como de noche viste muy bien la zona de las torres. Un gavetero de 90 centímetros en la parte de atrás. Grande, grande, muy grande para poder tener todo el espacio. Tanto en la parte superior como las dos de abajo. Zona de estantes. Las columnas. ¿En cuántos programas he dicho esto? Ya no lo sé en cuántos lo he dicho. Una zona de torres con cajones interiores, tanto en este módulo como en el siguiente. Para poder igualar con el horno de 60, porque nuestros clientes querían un horno de 60. Esto es también otra de las características que tienen claras. Sí, además yo creo que a mí también me gusta el más. Podríamos haber colocado el de 45 haciendo línea con el microondas. Al colocar el horno de 60 se puede y ya te deja el espacio perfecto para un calientaplatos. Claro, la despensa es muy importante porque luego al final nos vamos a hacer la compra y siempre necesitamos un lugar donde guardar todas las cosas. Por eso este último módulo prácticamente veníamos súper simétricos con el 60-60-60 hasta llegar al final. Este nos salió un poco más pequeño de 50 centímetros, pero aún así instalamos los cajones interiores. ¿Y qué problema había aquí con la campana? Tuvimos que darle vueltas a esto. Esta casa era totalmente distribuida, vamos, totalmente diferente a lo que hay. Con lo cual la campana nos pillaba a 13 metros lineales de donde estaba antes la cocina con los hundis. Con diferentes alturas en el techo, curvas. Con diferentes alturas, poquísima altura en el techo como para poder meter un tubo con un diámetro perfecto para no tener problemas de extracción. Fuiste tú el que me abriste los ojos Dani y me sacaste poner esa campana. Una placa con el extractor incorporado, un modelo de Bosch con dos fuegos grandes rectangulares. Absorbe por aquí los humos, muy sencillos de limpiar los filtros, recircula hacia afuera y disipa el aire por toda la zona baja de los módulos. Claro, al final estas placas campanas nos consiguen quitar de arriba la pieza, pero tenemos que tener en cuenta que nos están robando el trozo del cubertero. No el cubertero porque el motor baja 19 centímetros, pero creo que es un sacrificio pudiendo completarlo con todos los cajones interiores que tenemos por toda la cocina perfectamente. Gaveta de 120 centímetros con un cajón de menos fondo y un canal para poder sacar la ventilación por detrás. Bajo de 60 con tres cajones para poder tener toda la zona de despensa. Fregadero de 70 centímetros, extraíble y por supuesto con los cubos de basura en el interior. Porque en una casa tan bonita ¿dónde vas a poner unos cubos de basura para pisar? Es imposible. 70 centímetros y nuestra simetría terminamos con el lavavajillas también de 60 centímetros. Todo integradito, precioso y aún me encanta. Una maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué esta zona? ¿Por qué aquí no pudo quedar paso de un lado al otro? Porque teníamos que poner los dos radiadores, Dani. Encima esto es una casa con calfación central y no podemos poner solo radiante. No se pueden tampoco mover los radiadores. Nos inventamos aquí un pequeño peto, pero yo quería que fuera esto totalmente igual que las puertas. El cerramiento de tal manera que cuando coges percepción y coges distancia se ve todos los arcos igual desde el principio de la ventana hasta que nos estrellamos con la columna. Queda precioso. Esto no se puede quitar ¿no? No, ni quería. Los pilares vistos son pura tendencia, quedan preciosos. Sí, pero además yo creo que también parten un poco de no ver la típica columna blanca que quizás nos vamos al ojo demasiado a ello ¿no? Creo que pasan más desapercibidos y le dan un rollo un poco vintage. Acompáñame porque hablabas de radiadores. ¿Esto es tuyo? ¿Esta es una zona tuya completamente? Sí, sí. ¿Te gusta mucho el estante de madera gordo? Me encanta Dani poner papel. Creo que las cocinas muchas veces las tenemos como aisladas de la casa y es una parte importantísima, pero importantísima. Por eso yo casi siempre las meto a las zonas de salones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Meterle papel que sea agradable, que nos apetezca estar, unos estantes, cuatro botes que puedan quedar preciosos y que encima te hace útil la cocina. O sea que para mí, perfecto. Ha quedado maravilloso. Pero claro, desde aquí, lo que tú decías, tú puedes desayunar, puedes cenar en la barra, puedes tener todo. Pero el día que viene familia, ¿dónde venden esta mesa? Yo creo que cuando digo algo que es una zona divertida es esta, donde te sientas, charlas, discutes, te ríes, lloras. Aquí es donde está. ¿Esta mesa que dónde la venden? Esta mesa la he fabricado y dónde lo buscan. Pero es que no solo eso, Dani, es que me he vuelto loco para que las patas vayan acorde, si quieres separar un poco la silla para que lo veáis genial, vayan acorde con la lámpara. Es como que aquí se parte, al igual que se parte en la zona de televisión donde hablábamos de los tubos, y va directamente la pata con la forma de la lámpara. Me parece un verdadero espectáculo. Queda precioso. Yo lo he visto de noche, y esta zona hace un arco redondo, hace un círculo muy grande, con otro círculo muy grande, que dejan aquí una sombra y equivale exactamente a la pata. También tenemos que decir, Dani, que toda la casa está solamente con los mismos materiales. Tiene como una paleta de tres colores solamente, que es el blanco, la madera y el perlita que tú nos pusiste a la cocina, que va con el otro de las carpinterías. Es una de las claves de tu reforma, y esto te lo he oído muchas veces, que no utilizas más de tres colores. Es lo más difícil. Luego puedo meter colores, el meter un olivo en medio del salón. ¿Quién lo mete? Pues un loco como nosotros. Si no, no lo mete nadie. ¿Cómo es el caso? Pero es lo más difícil. Luego puedes meter colores en papeles pintados, en cosas que cuando te canses lo puedas quitar y desaparece. Y cambias totalmente la estancia con muy poco dinero, que también es importante. Dile el tip a los cocinólogos y a las cocinólogas para hacer esta mesa que no arquee y que resista, porque ¿esto cuánto mide? Si queréis, venid conmigo para abajo. Mirad por aquí, que aquí hay una chapa de 8 milímetros que hace que toda la tapa quede totalmente recta, que no bandee, con las patas y la mesa, que es solamente de 19 milímetros. Y la hemos hecho un pequeño bisel para que parezca fina. No, lo siguiente. El total del peso de la mesa, mejor no te lo digo, pero casi 300 kilos. 300 kilos de mesa. Me imagino cuando se tuvo que subir esta mesa. Oye, la zona de estar me parece genial. Además, con visión hacia la cocina, poder transitar en todo este espacio. Hemos visto la cocina, la zona de estar, zona de lectura ahí detrás. Eso es. Y ahora aquí unastas también, dos estancias, dos mundos que los que trabajamos fuerte tenemos. Creo que es tan importante la cocina, que estemos dentro de la zona donde pueden estar las personas. Harto tenemos con que uno de nosotros nos toque cocinar, como para encima estar separado del mundo. Y aquí hemos querido meter también la zona de despacho. Creo que la zona de despacho, cuando llegas a casa y tienes que hacer cuatro cositas, es mejor estar cerca de la familia y poder estar un poco pendiente también de todo y no tener que estar aislado. Esta es una de las zonas que siempre recalco en las viviendas. En una zona de despachito pequeño, meterla dentro del salón. Sabes también otra cosa que me cuentan muchos nuestros clientes. Nuestros hijos no han llegado, pero todavía cuando sean un poco más mayores, al final consumen internet, están en un ordenador. Y el riesgo de que eso esté en otra estancia, donde tú no lo puedes tener controlado, también, oye, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, uno como padre tiene que monitorizar siempre a sus hijos. Entonces, desde aquí es sencillo. Devuélveme la tele a... ¿Quién es? Devuélveme la tele, por favor. Yo creo que esto es una zona bestial. Sobre todo es una zona de mogollón de disfrute. Y esto sí que tenía una obsesión. Y era que cuando tú entraras por ahí, esto se viera totalmente toda la catedral de Burgos que tenemos ahí. Está ahí detrás la catedral. Seguro que en las ventanas no nos la deja ver, pero queda una estancia preciosa. Cuántos detalles, ¿eh? Solo acabamos de arrancar. Nos quedan algunas habitaciones, algunos baños. No te muevas porque continuamos viendo esta maravilla de piso. Vaya pasillo más amplio. No creo que este pasillo fuera el que tenía la casa en origen. Este es un pasillo de 1,52 de anchura. Tú date cuenta que para dividir todo un espacio de 265 metros lo tenemos que hacer desde un pasillo. Pero la clave de esto es dónde están las puertas. Pues lo ves gracias al tirador porque si no, ni lo verías. Es un panel entero de madera, tanto el techo como las paredes. Y se nos junta con el suelo haciendo un cubo de madera que va todo totalmente retroiluminado con unas hornacinas que luego vamos a ver que son chulísimas. Y desde aquí dividimos toda la casa. Bueno, vamos a ver una sala de juegos preciosa y si quieres diseñar la habitación o un cabecero precioso para tus niños, quédate porque vamos a ver un cabecero espectacular. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que coincida en esta puerta justo una pieza, una pieza, una pieza, una pieza? O sea, ¿cómo se echa esta matemática para que al llegar a la puerta aquí no quede un trocito? Bueno, eso es con lo que nos rompemos la cabeza día a día. Yo me tiro horas y horas en la carpintería y luego ellos son unos fenómenos. Pero lo hemos ido cuadrando poco a poco para que todo sea prácticamente perfecto. ¿Me enseñas esta sala de juegos? Vamos a ver. Pasa, vamos a ver. Claro, porque los niños siempre necesitan un sitio donde jugar, un lugar donde estar, que no se vea toda la casa llena de juguetes y llena de las cosas que tienen los niños. Sin embargo, le podemos hacer, si hay espacio en la vivienda, una estancia tan chula como esta. ¿Te acuerdas, Dani, que antes te he dicho que la cocina estaba muy lejos? Ahí venía enganchada la cocina. Aquí había que traer la campana. Esta era la antigua cocina. Y nosotros hemos hecho un cuarto de juegos que creo que es súper divertido también y le hemos puesto una zona donde antes no había absolutamente nada. Le hemos puesto un cuarto para leer y una zona de cuentos de niños y tal, que es una maravilla. Esta cocina no es mía, ¿eh? Esta no la he instalado yo. Pero te habéis de ver, te voy a decir una cosa, es una cucada, ¿eh? Esta cocinita con su frigorífico y con sus cosas. Este juguete me gusta, ¿ves? Aquí le falta una encimera de Decton, que sea bien resistente. Claro, viendo esto querrás ver la habitación de los niños. Qué bonito. El papel pintado, la zona, una vez más los estantes. Un lugar donde los niños pueden jugar, pueden divertir, pueden manchar. Y sobre todo lo puedes tener controlado. Pero que queda todo recogido. Y cerca, estamos aquí al lado de él. Y encima hemos puesto también la puerta de cristal para que desde fuera se pueda ver lo que hay dentro. Enséñame el cabecero. Qué bonito. Yo, claro, como tengo niñas en mi casa y a mí estas cosas me gustan mucho, yo creo que los niños tienen que tener, si puede ser una habitación de fantasía, mucho mejor. ¡Me encanta! Pues yo creo que aquí sí que hemos hecho algo que es muy cuco para los críos. Es como su casita. No nos ocupa más de 35 centímetros para no dar sensación de agobio a la habitación. Y luego lo hemos mezclado con un papel que hace que la estancia sea de niño, niño, niño. Dentro de esto lo hemos diseñado con una cama muy bajita, pero debajo de esa cama hay otra que sale nido, que es una colchonetita pequeña, pero que ya nos hace la función. Porque puede venir con algún amigo. Incluso antes me comentabas que el ancho es suficiente porque los niños crecen y se hacen adolescentes y un adolescente igual ya necesita otra cama. Que esta cama, ojo, la ve una cama de 1,20 o así. Se podría girar, que era espacio suficiente. Y tendríamos detrás de ese tablero para poner los enchufes a los dos lados. Lo hemos dejado preparado, pero bueno, siempre con vistas a esto, que estas son habitaciones que duran 10, 15 años. Quiero que me des dos detalles que hablamos antes. Uno, el tirador de este armario. Me encanta. Y dos, me estoy dando cuenta, que ahora me lo cuentas también, de que hay un montón de columnas y de huecos y normalmente los resuelves siempre con un estante a medida. No me gustan nada, Dani, las pilastras de las antiguas estanterías que nos ponían siempre a nosotros nuestros padres. Es verdad. Y no me gusta nada. Me gustan mucho las baldas, pero hay que meterlas en espacios donde realmente estén perdidos. Y yo creo que uno de estos era este, con el hormigón que le hemos sacado. La mezcla del hormigón, el pladud, la madera y el color topo. Está precioso. Están retroiluminadas por debajo para que por la noche te quedes con la luz del cabecero y esta zona. Y aquí había un detalle muy chulo. Aquí había un detalle muy chulo. ¿Lo puedo contar yo? Por favor. Es que me hace ilusión. Por favor, mira. Te lo voy a contar como si tú no lo supieras, ¿vale? Normalmente vemos a los hermanos empotrados que tienen los dos tiradores, uno a cada lado. Y eso está muy bien porque desde aquí abres, pero ¿y este cómo abre si está liso? Toca un poquito más arriba. El truco está aquí, lo decía Adrede. Claro. El truco está aquí, no abre por aquí. Tiene esta hendidura. Madre mía, John te lo busca. Claro que sí. Qué color. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Muy bonita. Que los pequeños detalles marcan la diferencia. Y creo que esto es algo así. Hemos visto una sala de juegos, hemos visto una de las habitaciones de los niños. Yo quiero enseñarte un baño muy bonito y quiero enseñarte también una solución para un cabecero de una habitación matrimonial. Bueno, estamos en una vivienda que tiene los suficientes metros cuadrados como para tener un aseo a la entrada y en el pasillo que se lo hemos dejado atrás. Y dos baños. Un baño principal y otro que vamos a ver ahora. Este es el de los niños. Este es el de los niños. Muy bonito. Con el aseo descargamos y viene gente y tal que todo se haga allí y nos venimos a la zona de los niños que es pues con unos colores muy pastelones, muy... Yo lo considero una cosa especial y además fundamental que ellos también tengan cada uno su lavavito y tal. Me encanta. ¿Dónde venden este baño? ¿Cómo que venden? Todo se fabrica en Llantel Huesca. Y es que nos encanta cómo viene totalmente el frente. Lo rayamos un poquito para que sea quizás más infantil, pero utilizamos al igual que tú en las cocinas todos los espacios para que aquí puedan dejar las cosas que quizás se utilizan menos o tal y que sean menos vistosas en el cajón grande del resto. Creo que va a ser una tendencia para el próximo año, fíjate lo que te digo, después de lo que viajo y lo que veo en el mundo de cocina, la puerta así, fresada. O sea que nos hemos adelantado. Sí, me gusta mucho. Qué guay. Aquí tiene la zona para el lavabo, pero ¿qué le ha pasado a esta mampara? Que la veo rara. Pues mira, tenía obsesión por hacer una hornacina totalmente corrida, Dani. La idea era que desde que entrara por allí vea todo el frontal hacia allá. Lo normal es que tape tal, pero ahí donde estás tú, ahí donde estás tocando, lo que hemos hecho es un cajeado a la mampara para que nos encaje directamente contra la hornacina. Me parece que la sensación es totalmente diferente a dos hornacinas independientes, la verdad. Es ya fundamental, alcachofa arriba suelta, mando abajo y una ducha, ¿verdad? Y para ser niños también el color de las griferías es fundamental. Hemos metido blanquito que parece que no. Es un blanco mate, nunca metemos brillos, no nos gusta mucho y creo que le da un toque, por lo que te digo, infantil buenísimo. ¿Qué tamaño tiene el mueble de baño que me interesa mucho y este plato de ducha? Un plato de ducha 1,40 por 90. Estoy obsesionado con dar a las duchas, siempre que puedo, mucha anchura, que nos dé la sensación, eso es de que estás hambre, de que no estás agobiado. Y el baño son dos muebles unidos de 75 con una tapa corrida, hacen 1,50 para que tengas el lavabo a cada lado y dentro tengas una zona buena de trabajo. Una vez más, vuelve a ocurrir lo mismo, esto ya es un genérico en todo el piso, hay un montón de recovecos. Es que Dani, estos huecos por lo general la gente los tapa y yo ahí veo una manera chulísima de poder ordenar tu casa, de tener, sales de la ducha, de tener la toalla, los champús, tal, cosas que no son bonitas de ver pero que siempre tienen que estar, que son útiles. Tú sales aquí, tienes tu toalla bien. Sí señor, el bañador al lado, si quieres calentarlo lo vas calentando mientras y que me dices del papel Dani. El papel es chulísimo. Es brutal, pues la tonalidad más clara de los pulpitos es la que hemos dado al mueble de baño. Hoy vienes así vestido por casualidad, ¿no? Hombre, por favor, poniendo con los niños a juego. Bueno, me encanta este baño de niños, la verdad que me parece una fantasía. Oye Dani, pero realmente como me gusta a mí ver las casas, es siempre, siempre, siempre con esta luz. Toda esta casa se ve con la luz totalmente indirecta. Si no quieres, no das la luz general. Las pongo porque soy un fanático de las luces, pero siempre, siempre, siempre puedes estar viviendo en tu casa solo con luces indirectas. Creo que es algo fundamental. Porque al final en el día a día, si tú no necesitas barrer, aspirar, fregar, que igual no necesitas más luz. No se necesitan las luces generales. Tanta, tanta luz no la necesitas. Es más, ya como está el precio ahora nos tenemos que habituar a eso, a no estar con luces generales. Un led chiquitín que ahora le enseñaremos. Oye, me gusta mucho la idea. ¿Y este cabecero? Bueno, se lo voy a volver a preguntar, pero ya no sé por qué pregunto esto. ¿Dónde venden estos cabeceros? La fábrica Ion te lo busca. Tendremos que empezar a comercializarlo porque sois muchos los que nos decís. Oye Ion, todas las mesillas de ratán que tanto te han gustado cuando lo has visto nada más venir. Me gusta mucho. Todo eso, todo lo fabricamos y lo diseñamos nosotros. Pues bueno, puede gustar más o menos, pero es nuestro gusto y nos encanta que toda la casa, para cada cliente, sea súper exclusiva. ¿Y aquí qué pasó? Pues aquí no me gustaba entrar y encontrarme con una pared de pladur. ¿No crees que es mucho más bonito entrar en todo el ángulo? Es espectacular. Muchas gracias Dante. Es espectacular. Esto es un detallazo que me encanta. Robarle un trozo adentro, sacarlo de donde sea. Sí, al final quitas un poquito de los armarios que hay dentro del vestidor. Pero la entrada a una habitación con un piso de 265 metros tiene que ser elegante. No nos podemos ir a algo que te oprima. Vuelven a estar otra vez los mismos tonos que se repiten, tanto en el papel pintado, como en la pared, como en los muebles. Jugamos muchísimo con el papel pintado. Creo que es la mejor manera, lo que hemos dicho antes, de darle calidez a la casa y luego, sobre todo, que admite cambios muy rápidos. En una mañana te has cambiado la habitación total y no te exigen mucho coste económico. Es que es muy buena idea, tanto en la cocina, en pequeñas partes, como en el dormitorio de tu casa. Podría ser un cabecero perfectamente, un papel pintado. Muchas veces lo hemos utilizado como cabecero. Aquí... Bueno, vamos a ver ahora un baño muy espectacular y luego, al salir, quiero que me cuentes el detalle de esta puerta. Muy bien. Entro yo primero. Entra, Bami. Me encanta este baño. Pasa, pasa, que quiero que lo veas. Es fundamental. Pues este baño lo primero que he querido hacer ha sido, nada más entrar, que te encuentres con un fogonazo de un papel que es como una... Parece piel, parece cuero. No sé, es extraño, pero me encanta. Tiene textura, sí. Tiene textura. Pero me encanta. Y luego jugamos muchísimo con las luces, Dani. Mira, me pongo en medio de la baldosa para que veáis qué formato hemos utilizado en todos los baños. Solamente está el mismo azulejo para todos los baños, tanto suelo como paredes. Nos volvemos así en forma de cubo y utilizamos un formato de 1,20 por 1,20. Es enorme, pero es genial. Si habéis tenido buen ojo, en el pasillo hay una hornacina que te la vamos a enseñar ahora con detalle, diciéndote las medidas. ¿Qué juraría que tenía esta misma pieza? La tiene. ¿Cómo te fijas, tío? ¿Cómo se nota que te dedicas a esto? La tiene porque creo que los baños muchas veces como que le sacamos de las viviendas. Y yo al revés, cada vez me gusta incorporarlos más. Y quizás algún material de los que utilizamos en el baño son materiales nobles, que es chulo. Te puede pegar una hornacina en medio del pasillo que te mueves. El papel pintado, algunos nos podrán preguntar, ¿hay problema con la humedad? ¿Hay problema porque tenga...? No, siempre que haya ventilación, Dani. Siempre que tengamos ventana y que esto esté bastante ventilado, que no vaya con ventilación artificial, siempre podemos meter. No tienes por qué, también hay papeles especiales para pintura y demás, pero bueno. Aquí está muy dividido, Dani. Súper bañera. Esta zona húmeda, que es donde tú estás. Puedes entrar a la ducha, sales de la bañera directamente a aclararte. Además, este azulejo que has colocado aquí, este es el que no deja que resbale, que tiene más grip, ¿verdad? Eso es. Este es el antideslizante, que simplemente así se nota y este es el normal. Cuando te metes a la ducha ya no tienes el problema al poder resbalar. No lo veis, pero mira mi brazo, ¿eh? Mira mi brazo. Triqui, triqui, de la taca, taca. Hasta aquí, lo que quiere decir que coincide con esta zona. No, señor, no damos ni un hueco por perdido. Y donde, por ejemplo, puedes dejar la maquinilla a afeitar o los champús que no son tan vistosos, como decíamos antes, pues ahí lo utilizamos para que tengas ahí tu espacio. Cambio completamente de tercio, estamos en el baño de la habitación principal. Hay que meter algo de elegancia. Estoy viendo todos los detalles en color negro con una madera más oscura. Eso es. Y también me hablabas de esta pieza. Fundamental, ¿no? Y de repente... Fundamental, al igual que esto es fundamental, entrar en un baño y no encontrarte un ángulo recto, sino una pequeña curva que te dé la sensación que todo es mucho más agradable y mucho más orgánico. ¿Y qué te vas a encontrar? ¿Un inodoro? No. El inodoro es fundamental porque tiene que estar, pero siempre hay que disimularlo de alguna manera. Y poniéndole un pollete de madera y tal, igual que el mueble de baño, me parece increíble. Increíble. Oye, me encanta la grifería en negro, el papel. Subir con el azulejo hasta esta altura. O sea, utilizar el continuo del suelo, darle justo, defender de las salpicaduras, como hacemos en las cocinas. Pero claro, llevar el papel hasta abajo, yo creo que ya es extremo, pero es que le da ese doble toque que me gusta mucho. Me está encantando, Dani, enseñarte la casa porque te fijas en cosas que no se fija todo el mundo. Esta puerta lleva el mismo no tirador que la que íbamos a enseñar en el vestidor. Podemos enseñar esta. Claro, aquí no hay... Todo va imantado, Dani. Todo va imantado. No hay resbalón. No hay resbalón. No hay clac. Se puede ir al baño sin meter ruido. Eso es. Solo va con un imán. Aquí y ahora dirás, ¿y desde dónde abrimos? Claro. De la misma manera que hemos visto los tiradores del armario, aquí hemos metido esto para que puedas tirar y abras perfectamente. Me gusta el detalle, me gusta el detalle. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quedan dos o tres cositas súper importantes que todavía queremos enseñarte. Espero que os esté encantando este vídeo. Así que nos vamos a ir a la última parte que creo que es la mejor. Esta es la almacena que yo te decía que he visto antes al cruzar. Lleva el interior igual que el azulejo del baño. Te he dicho antes que es importantísimo cada vez meter más los baños dentro de la vivienda y qué mejor que en el pasillo. Hemos hecho una almacena de 1,13 por 23 centímetros y solamente con esto ya tenemos retroiluminada la luz a esta vista, con lo cual ilumina muy bien todo el pasillo. Y yo eso es lo que creo, que le quita la percepción de tubular, ¿sabes? También decimos por eso, Dani. Yo tenía obsesión, pero una obsesión terrible de que esto no tuviera luces generales. En el centro. Todo va retroiluminado, todo el techo va retroiluminado, las paredes y creo que ha quedado divino. Me parece increíble ver el techo igual que el resto. Creo que es algo que es totalmente cosas que no se hacen, Dani. ¿Un olivo? Tenía una ilusión. Tenía una ilusión. Si antes digo que tenía ilusión en esto, desde que entré dije, en una casa de estas tengo que plantar un olivo, por favor. Es natural. Natural. Es natural. Sí, sí, sí. Me encanta. Solamente con la luz que le da y regándole poquito a poco, yo creo que le vamos a tener precioso siempre y sobre todo quita la visión nada más entrar a la casa. Es verdad. Que tenga un poco intimidad. Da la zona de donde veíamos antes como el despacho y queda muy bien. Oye, yo quiero volver a cerrar estas puertas. Me parece muy bien desde dentro. Cierra ella. Imagínate. Te voy a dejar. Tú cierra esa. Nos venimos así. La cocina quedó. Me encanta, eh. Hombre. El detalle de la columna de hormigón. Y estas puertas, una, dos y tres, van súper, súper, súper suaves. Además, claro, la ventaja de esto es que puedes decidir, abro una, abro un poco más o abro completo. Estás cocinando. Cierra todo. O si estás comiendo con gente, tienes todas las estancias juntas con la mesa de comedor y tal. Me parece chulísimo. Si tuvieras que quedarte, te voy a meter en un apuro. Con un detalle de todo el piso, ¿cuál elegirías? Yo lo tengo claro. No vas a decir lo mismo que yo. Seguro. Yo digo el pasillo. Yo digo las puertas. Pues. Porque me encantan las puertas a juego con el resto de la cocina. Oye, qué piso más bonito. Tiene muchísimos más detalles. Tiene un montón de zonas para ver. Nos ha quedado la otra habitación del infantil. Nos ha quedado el aseo. El vestidor. El vestidor. Y el cuarto de lavado, que es chulísimo. El cuarto de lavado, que es muy chulo. Pero bueno, queríamos quedarnos con los detalles más importantes. Toda esta zona de salón, que tienes por aquí también una pared con piedra retroiluminada. La dimensión del piso es brutal. Es muy grande. Iluminado, perfecto, con luz natural, que es como lucen las cosas de noche. Sé que es mucho más bonito. Muy bonito. Oye, ha sido increíble. Ya tengo ganas de que volvamos a grabar juntos. Daremos. La siguiente reforma. Daremos, Dani. Me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino. Y yo John te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Esta que tengo aquí detrás. Cuando venga, para que no se vea, tú vas hablando. Y yo hago como en los aviones, que hago las tomas y voy señalando. Voy señalando todo, ¿vale? Dos. Bueno, esta... esta mi... ¡Sara! Pues te digo, ponlo tú para que no me suene a mí y ponlo en silencio. Mídelo a pasos como antes. A pulgadas. Así hago mis planos. Uff. Te dije que grabar cansaba, eh. Esto es muy duro, Dani. Mira aquí cómo se está con este solín de tarde. No, no, ni lo toques. John, que... me estoy imaginando ya el siguiente. Quiero que sea en la playa. Puede ser. Creo que tiene toda la pinta. Uff. Estabilidad. Si usted está con ese equilibrio, mas apliquen quo. No, no. Yo alego nos distursos Bo callos. Siempre ve la, pero no me acude.